En 14 Deportivo vamos a hablarles de un oficial de la Fuerza Pública que se dedica al atletismo. Él es Juan Carlos Bonilla. Juan Carlos Bonilla tiene más de 60 carreras en las que ha participado oficialmente. Él actualmente se desempeña como oficial de la Fuerza Pública. Es amante del atletismo, el cual practica desde hace aproximadamente unos 5 años. Según Juan Carlos Bonilla, esto nació como una pasión. También ha combinado un poco su trabajo en la Fuerza Pública para realizar giras al Cerro Chirripo. Juan Carlos Bonilla estará participando en la próxima edición. Será su primera carrera. Espera que todo le salga bien. Dice contar con el apoyo de sus oficiales superiores y compañeros. También muy importante para Juan Carlos es el apoyo familiar. Aunque la familia tiene un poco de nerviosismo por esta participación. Dice Juan Carlos sentirse muy tranquilo para la próxima edición del Cerro Chirripo. Donde irá también a dar mucha pelea. Bueno, precisamente hablando de este tema, del oficial de la Fuerza Pública, Juan Carlos Bonilla, que participará en la próxima edición de la carrera Chirripo. Tenemos al director regional de Fuerza Pública, el señor don Reinaldo González. Él nos habla un poco sobre todas las facilidades que le dan a sus oficiales para poder practicar cualquier deporte. Y en este caso, muy en especial, el apoyo que le brindan a Juan Carlos Bonilla para que su participación sea todo un éxito en la próxima carrera del Cerro Chirripo. El Ministerio de Seguridad Pública, en forma general, apoya fundamentalmente la idea de un policía, un ser humano integral. En ese sentido, procuramos espacios para que nuestros oficiales se cultiven tanto en el área deportiva como a nivel personal. Facilitamos en lo posible que nuestros compañeros de trabajo acudan a distintas instituciones a prepararse en el área académica, incluso profesional. Nos interesa promover una cultura de servicio basada en valores fundamentales y el deporte, por supuesto, que exalta las mayores bondades de los seres humanos. Para el caso de Juan Carlos, nos orgullece mucho tener la posibilidad de que nos represente en una carrera, en un evento tan importante como la clásica Chirripo. Y en ese sentido, pues, estamos tomando precauciones para favorecer su entrenamiento y también acompañarlo en lo que nos sea posible durante el evento. Y además promocionar su carrera y su participación constante en distintos eventos deportivos similares. Juan Carlos Bonilla es miembro del Grupo de Apoyo Operativo de la Dirección Regional Séptima Brunca, radicada aquí en Pérez Celedón. Es un oficial que ha tenido a cargo incluso incursiones operativas específicas. Tiene una calificación para arriba de muy buena en sus acciones. Es un muchacho de una vida personal envidiable, ejemplo para muchos. Y refleja con claridad y por mucho las aspiraciones de lo que pretendemos sean todos nuestros oficiales de policía. Bueno, y ahora vamos a ver lo que nos dijo Juan Carlos Bonilla con relación a su participación en esta próxima edición de la carrera Chirripo. Por parte de Juan Carlos, nos cuenta que cuestiones laborales lo llevaron a ser parte de la fuerza pública. Y en la parte deportiva lo hace meramente por salud y también por esparcimiento. Sí, bueno, primero que nada, en primera instancia siempre a veces las situaciones laborales lo llevan a uno a buscar un trabajo. Me llamaba la atención penitenciaria y fuerza pública. Ingresé primeramente a fuerza pública y de ahí ya el cariño, el aprecio, el amor por esa institución y por brindarle la seguridad al ciudadano, que es lo que para eso estamos. El atletismo, porque es un deporte, bueno, primero que nada es individual y grupal a la vez, porque se hacen muchos amigos. De hecho, aparte de que voy a representar a la fuerza pública, pertenezco a un equipo, atletismo, que de hecho hacemos relevos. Si Dios quiere, este año sería el cuarto año consecutivo. De ahí el atletismo empecé como por salud, que realmente aún lo hago por salud, pero también por compartir, por meterme de lleno, por sentirme satisfecho. Realmente el atletismo me ha hecho, no sé, cambiar mucho mi vida en realidad. Por terreno, las más difíciles está Cerro Paraguas, que fue mi primer carrera, de hecho. Luego está Aguas Eternas, que también es carrera montaña, la carrera palmital. Y ahora el domingo, este domingo justamente, la carrera de Herradura, la primera edición, una carrera bastante dura, muy bonita, pero exigente, bonitos paisajes. Me gusta mucho la montaña por la naturaleza, en realidad. Sí es muy difícil lo que son los ascensos, pero me encanta la montaña. Y en terreno de asfalto plano, sí siento que me va un poquito mejor, pero vamos a darle oro para entrarle a ese Chiripó con todo. Según el oficial, Juan Carlos Bodilla será, como decíamos anteriormente, su primera vez, que compita en esta Internacional Campo Traviesa del Cerro Chiripó. Lo único que espera Juan Carlos es hacer un buen tiempo para estar presente en próximas ediciones. De hecho, para mí, ese es mi logro, correr Chiripó. Sería un éxito llegar bien, subir, bajar, y lo que yo anhelo es mantener ese tiempo, menos de las cinco horas. La inscripción se dio por medio del patrocinio del convenio de Fuerza Pública, por ser oficial de Fuerza Pública y representar a la institución. Entonces, se nos dio el patrocinio. De ahí partió justamente lo que es la inscripción y muy motivado ya cuando me dijeron el sí. Y le he estado poniendo bonito lo que es terrenos de ascensos, cuestas, lugares de mucha altura para asimilar el aire, por decirlo así. Sí, no, los compañeros, por ejemplo, del grupo de apoyo operativo del GAO, ellos en realidad me han motivado. De hecho, que se han motivado ellos también. Algunos de ellos practican ya el atletismo, algunos han realizado algunas carreras. Y no, lo han tomado de buena forma y me han motivado a hacerle duro, a ponerle bonito para representar bien a la institución. ¿Qué tipo de atleta se considera Juan Carlos? De ahí un atleta que persevera, por lo menos que persevera, que cada día quiere ser mejor. Esa es la consigna mía, cada día ser mejor, dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, en las carreras, darme al máximo mi esfuerzo. Un atleta perseverante y luchador. Una persona bien, tranquila, llevadera, amorosa. Amo a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos, a mi familia. Una persona en realidad que ama a la familia. Bueno, ya para concluir con esta nota tan interesante de este oficial de la Fuerza Pública, Juan Carlos Bonilla, y su participación en la próxima edición de la carrera a Chirripo. Juan Carlos nos dice que definitivamente el apoyo familiar ha sido indiscutible para poder tomar la decisión de participar. Él dice que ha subido a Chirripo por cuestiones laborales. Además, deja un mensaje a todos ustedes. Muy bien, muy contentos. Me motivan algunos asustadillos por situaciones que han pasado ya fuera del alcance, pero me motivan mucho a hacer la carrera, que llegue bien. ¿Ha recorrido, reconocido el territorio, Juan Carlos? Sí, hace dos domingos, no, el sábado, este sábado hizo 15 días, subí hasta el kilómetro 10 para hacer un entrenamiento, 20 kilómetros y resto de entrenamiento. Bien, bien, la sentí bien, la verdad que sí. He subido en varias ocasiones ya en cuestiones de turismo y cuestiones laborales también, en situaciones de búsquedas de plantaciones y cuestiones así que a veces lastimosamente en esas montañas se siembran lo que es la marihuana. Entonces hemos estado ahí también entrándole y erradicando por dicha, encontrando plantaciones y quitándolas del lugar. Bueno, como oficial, ahí estamos, fuerza pública siempre a la disposición para ayudarles en todo lo que sea posible. A veces es difícil por nuestras leyes, que nos limitan mucho, no es culpa nuestra, pero ahí estamos siempre a la mayor disposición del ciudadano y como persona, motivarlos a cada uno a hacer deporte, hacer deporte por salud, por bienestar físico, bienestar social. La verdad que el deporte nos lleva a muchas cosas positivas, nos aleja de vicios y cosas que no nos van a llenar para nada.